Vamos a dejarle un espacio de tiempo para que también le dé un mensaje a la comunidad de maestros a nivel nacional. Muchos de ellos pues recibieron la primera dosis, están a la espera de la segunda y también hay que mandarles un mensaje de aliento con respecto a regreso a clases. Bueno, esa es otra mentira más del ministro de Educación. Dijo la semana pasada que casi 40 mil profesores habían recibido su segunda vacuna. Yo creo que ni siquiera mil, porque la vacunación docente comenzó hace dos semanas y la Pfizer, que es una de las que están poniendo, es la única vacuna que permite que sea más rápida la segunda dosis que hagan los 21 días. Si le pusieron Pfizer a los compañeros, imposible que le hayan puesto la segunda. Decirle a nuestros compañeros que por ningún punto pongan en riesgo su vida ni la de sus familias. No tenemos condiciones para retornar a los centros educativos. Hemos planteado tres condicionantes. Primero, la vacunación de la comunidad educativa. No basta solo vacunar a los docentes. Tenemos que vacunar a todos los mayores de 12 años. Segundo, tener todas las medidas de bioseguridad en los centros educativos, que pasa inicialmente por tener agua potable. Pero no solamente que lleguen a hacer, a tomarse fotos el primer día que quieran abrir. Es que nos garanticen durante todo el tiempo que estemos en clases que tengamos esas medidas de bioseguridad. Y el tercer elemento son todo un protocolo de bioseguridad que nos diga cómo debemos de comportarnos en los salones de clase con los estudiantes, pero también que tenga respuestas si hay contagios en los centros educativos. Quiero agradecerle a mis compañeros docentes por el esfuerzo que han venido haciendo de garantizar el derecho a la educación, que hemos sido totalmente abandonados por los gobiernos antes de la pandemia y hoy aún más. Que sigamos esforzándonos por nuestros niños, que cerremos este año escolar 2021, que estamos a menos de tres meses de cerrar el año escolar, y que nos unamos para luchar por la plataforma de acceso libre y gratuito. Quiero decirle una cosa al pueblo hondureño, usted honesta, la realidad que teníamos en el sistema educativo antes de la pandemia no va a volver. La nueva realidad nos demanda que tengamos un porcentaje de clases virtuales, así que yo invito a la población hondureña a luchar por esa plataforma de acceso libre y gratuito. La Secretaría de Educación, dinero para eso hay. Si no se lo han robado, ahí debe de estar. Legislación para ser la plataforma hay. Sí, debemos de tenerla y en la medida que se vayan arreglando las escuelas y que garanticen las medidas de bioseguridad, podemos ir regresando de manera gradual a la semipresencialidad. Cierro con un ejemplo, Ney, te he ayudado a clases en la universidad pedagógica. Esa universidad que tiene un presupuesto muchísimo menor a la Secretaría de Educación, hace 10 años tiene plataforma virtual. No hay ninguna excusa para que la Secretaría de Educación no tenga, teniendo recursos, legislación y capacidad técnica y financiera para hacer.